El Ceutí reaparecía en la Copa del Rey tras un año de sanción por su incomparecencia en la cancha del Noya hace dos temporadas. Los blanquinegros, que jugaron de naranja, superaron de principio a fin a un melistar de Melilla que ha firmado un pleno de victorias en el grupo 5 de segunda división B, pero que no pudo frenar a los de Tomás de Dios. Los goles de Anuar y Everton dieron ventaja al Ceutí en los primeros minutos del partido. Kiko acortó diferencias para los melillenses. Molero hizo el 1-3 para el Ceutí y el capitán Kiko volvía a anotar para el equipo local. Pero el partido llegaba al descanso con un gol más de los Ceutíes, obra de Hugo Alonso como portero jugador. En la segunda parte el choque siguió bajo control para el Ceutí. Cristian Rubio abrió más brecha. Y con el melistar atacando de 5, Joaquín por dos veces cerraba el partido con el definitivo 2-7 para los caballas. Con los que tuvieron minutos los jugadores del filial Teixeira y Grimaldi. El Ceutí accede a la cuarta ronda de la Copa del Rey en la que se medirá un equipo de primera división a partido único en el pabellón Guillermo Molina. Esta semana aún le queda otro largo desplazamiento a la provincia de Lugo para medirse en la liga alburela el sábado a las 12.